¡Pedimos un favor! ¡Que regresen a la Atlante! ¡A primera división! ¡Jugadores, jugadores! ¡Le pedimos un favor! ¡Que regresen a la Atlante! ¡A primera división! ¡Jugadores, jugadores! ¡Le pedimos un favor! ¡Que regresen a la Atlante! ¡A primera división! Jugadores, jugadores, le pedimos un favor Quiero que este mar es blanque, abuste, abuste Les gusta o no les guste, el suave o no les puede El atlante es su padre, y si no, síguen a su madre